Eddie Acuña Delgado, de 57 años de edad, perdió la vida la noche del jueves en un accidente de tránsito que se registró en Palmares de Pérez Celedón. Los hechos se dieron a eso a las 10 de la noche en la entrada hacia el Colegio Fernando Bolio Jiménez, donde laboraba como docente. El vehículo en el que viajaba colisionó contra otro. A la escena llegaron tanto los bomberos como la Cruz Roja. Personeros de la beremérita institución hallaron a Acuña sin signos vitales. El otro conductor, cuya identidad no ha trascendido, fue trasladado en condición amarilla al hospital Escalante Pradilla. Eddie Acuña era padre de dos muchachos de 16 y 15 años.